Para evitar manifestaciones radicales en la capital del estado, el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, inició una ruta de diálogo con los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este domingo, dos autobuses de la normal llegaron a Chilpancingo y luego recorrieron la autopista del Sol, para después reunirse con el secretario de gobierno y con el director estatal de gobernación Francisco Rodríguez Cisneros. Dicho encuentro se realizó cerca de una parada de transporte afuera de la tienda departamental Megasoriana. Por unos 15 minutos, los funcionarios escucharon los planteamientos por parte de tres representantes de la normal de Ayotzinapa. Tras concluir el diálogo, los jóvenes retornaron a los autobuses y se marcharon con dirección a la normal en el municipio de Titzla. Por su parte, Ludwig Reynoso solo se remitió a decir que se había entablado un diálogo y que aún no se llegaba a un acuerdo, pero que, en cuanto existiera, lo darían a conocer. En la jornada de este domingo, se tenía previsto una serie de protestas radicales por parte de los normalistas en los edificios públicos de Chilpancingo. Por esta situación, se desplegó un operativo para resguardar algunos inmuebles, como el Palacio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Supermercados y negocios también cerraron sus puertas por temor a sufrir actos de vandalismo por parte de los estudiantes de Ayotzinapa. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.